As-salamu alaykum. Que la paz de Dios esté contigo. Bienvenido a la serie de los 99 nombres de Allah. El siguiente nombre en nuestra serie es As-salam, que significa el dador de paz. Allah es quien otorga paz y seguridad a toda su creación. Allah es fuente de paz y seguridad para la humanidad. Él es el único que puede otorgar seguridad y protección, así como paz interior. Allah es quien salva a los fieles servidores de todos los peligros, llevándoles a la paz, bendiciones y certidumbre del paraíso. Allah nos dice en el Corán, y Allah llama a la humanidad a la morada de paz, el paraíso, y guía a quien quiere por el camino recto. Y Dios enviará un salam, un saludo de paz, bendiciones, protección y salvación a los creyentes en el paraíso. La paz sea con ustedes, serán las palabras del Señor misericordioso. ¿Cómo puedes poner en práctica la paz? Sé paciente al escuchar a aquellos que no piensan como tú y respeta sus opiniones. El respeto es fundamental para mantener la paz. Perdona a los que te han hecho daño. Una vez que empieces a practicar el perdón, tu vida se llenará de armonía. Por último, vuélvete constantemente hacia Dios y vive a su manera, ya que esto traerá paz, seguridad y tranquilidad a tu vida. Oh Allah, as-salam, sabemos que toda la paz y la seguridad proviene solo de ti. Manténnos a salvo en este mundo y en el próximo, y guíanos hacia la paciencia y la paz interior. Haz que los demás se sientan a salvo entre nosotros y sálvanos de aquellos que intentan atacarnos. Concédenos tener un corazón puro y permítenos estar entre aquellos que recibirán tu saludo de paz en el paraíso. Amén. Amén.